¿Qué pasa con el dólar? No lo aparenten y que les quiero hacer algunas, acercar algunas ideas. Lo que les voy a comentar no son predicciones, son previsiones basadas sobre datos disponibles y una buena cuota de sentido común que permite hacer proyecciones altamente probables, especialmente si uno tiene un modelo para interpretarlas. Se trata de administración de riesgos y planeamiento estratégico. Lo que quiero compartir con ustedes es un poco el criterio como el parte meteorológico. Si usted está en un día de mucho calor en su casa y ve que en el horizonte hay nubarrones muy oscuros y de repente siente un fuerte viento húmedo que viene hacia usted, no es muy difícil darse cuenta que usted no tiene que andar diciendo hoy va a ser un día calmo y soleado, sino todo lo contrario. Es muy probable que usted va a decir hoy va a ser un día de lluvias torrenciales, rayos y truenos, relámpagos y probable caída del granizo. Bueno, aquí estamos en diciembre del 2009 y hay nubarrones muy muy oscuros en el horizonte, con relámpagos torbellinos de viento, una atmósfera cargada, se viene el granizo y la tormenta con toda su furia. ¿Qué está pasando en el mundo? Ya lo hemos dicho en otros videos, hay tres grandes crisis disparadoras de cambios mundiales que han sido descritos en el Financial Times de Londres el 8 de diciembre del 2008 por el periodista Gideon Rachman, como de tres crisis que justifican un gobierno mundial. La crisis financiera, la crisis ambiental, el calentamiento global, y la crisis de la guerra contra el terrorismo. Algo parecido acaba de decir el flamante presidente de la Unión Europea, el belga Herman Van Rompuy. Al ver todos estos desastres, no vaya usted a creer que los dueños del poder mundial se están equivocando. Todo lo contrario. Se trata de un complejo y vasto plan que se va cumpliendo a las mil maravillas. Lo que pasa es que es un plan a mediano y a veces muy largo plazo y no lo podemos identificar como tal. Miren, la última macro transición que se produjo del tipo que estamos viviendo hoy fue hace casi exactamente dos décadas, hace 20 años, cuando había que dar por concluido el mundo bipolar del terror asegurado por el holocausto nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética para instaurar la globalización. En aquel entonces era necesario que una de las dos superpotencias desapareciera y le tocó a la Unión Soviética, por distintas razones que hemos discutido en otros videos. Esto fue simbolizado por la caída del Muro de Berlín en 1989. Hoy vivimos una nueva macro transición y que ha disparado vastos y complejos mecanismos para cerrar la etapa de la globalización e instaurar un gobierno mundial. Y para esta nueva etapa se necesita que Estados Unidos sea la superpotencia que habrá de desaparecer porque un gobierno mundial no toleraría que un Estado nacional determinado, Estados Unidos, tenga excesivo poder. Hace 20 años esa transición se hizo sin tiros. Esta transición de la globalización al gobierno mundial se va a hacer con mucha violencia y con muchos tiros. Pero en estos últimos 20 años de globalización, los poderosos del mundo lo utilizaron para construir la infraestructura tecnológica que permite un control social electrónico auténticamente de alcances globales. Internet, telefonía celular, las computadoras de hogar, las laptops, la televisión por cable, los chips de identificación que se pueden meter en el cuerpo de las personas, el procesamiento de datos, los sistemas de control y seguridad, e incluso un acostumbramiento generacional a que todo este control es necesario, aunque más no sea por la lucha contra el terrorismo. Vamos a ver en estos años por venir instituciones y procesos asociados con la globalización, debilitarse y entrar en el ocaso, al tiempo que muchos de ellos van a resucitarse ya como instituciones y procesos y funciones que van a avalar a este gobierno mundial que estamos viendo crecer, consolidarse y fortalecerse. No le quepa ninguna duda, el gran hermano ha llegado y no se va a ir fácilmente. Déjenme compararle o describirle cómo ciertos temas salen de la etapa de la globalización y ceden el camino a la entrante etapa del gobierno mundial. Empecemos por el Estado-Nación soberano en general, casi todos, salvo uno o dos. El mismo ha venido siendo erosionado muy especialmente bajo la globalización. Un analista, Richard Gardner, miembro del Council on Foreign Relations, el CFR, que es el cerebro del mundo, y de la Trilateral Commission, ya en la revista Foreign Affairs, que es la revista oficial del CFR, del Council on Foreign Relations, dijo en abril de 1974, en un artículo que escribió que se llamó El duro camino hacia el orden mundial, dijo lo siguiente. La casa del orden mundial tendrá que ser construida desde abajo para arriba, impulsando una carrera final alrededor de la soberanía nacional, erosionándola pedazo a pedazo, con lo que se logrará mucho más que con el anticuado método frontal del asalto directo. Repito, esta última parte. Impulsando una carrera final alrededor de la soberanía nacional, erosionándola pedazo a pedazo, con lo que se logrará mucho más que con el anticuado método frontal del asalto directo. La globalización ha debilitado al Estado-Nación como institución en todo el mundo. Y el entrante gobierno mundial va a tener instituciones auténticamente globales, lo viene haciendo de una forma gradual, va a ser burocrático, va a ser multinacional y supranacional, va a tomar el modelo de la Unión Europea como uno de sus guías principales, va a tener múltiples centros de poder, como lo tiene la Unión Europea, donde la administración tiene su sede en Bruselas, las finanzas y la moneda sucede en Frankfurt, el Parlamento sucede en Estrasburgo. Otro factor, Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con Estados Unidos? Su supremacía necesaria durante la etapa de la globalización como policía planetaria ha quedado concluida. Es el fin de los Estados Unidos como lo conocemos, como fue el fin de la Unión Soviética hace 20 años. El gobierno mundial va a tener cinco centros. El Cerebro en Londres, el Centro Financiero Mundial de Nueva York, el Centro Militar de una Fuerza Almada Militar en Washington, D.C., un Centro Ecuménico Religioso, una especie de clearing multiconfesional en Roma y un Centro Espiritual y Centro General en Jerusalén. Habrá que resolver problemas con Moscú y con Pekín. Por eso se está demorando un poco. ¿Qué habrá de pasar con el dólar? Bajo la globalización, el dólar ha quedado hiperinflacionado y lo siguen hiperinflacionando a propósito para salvar a los amigos. Y los amigos tienen nombre y apellido. Goldman Sachs, Citicor, HSBC, Royal Bank of Scotland, American International Group, Morgan Stanley, Bank of America, General Motors, todas esas empresas que son demasiado grandes para colapsar. También para salvar a determinadas familias y para transferencias enormes económicas hacia determinados estados. Esto es un poco como la Argentina en el año 2000 y 2001. ¿Se acuerdan cuando en diciembre del año 2000 el idiota presidente Fernando de la Rúa anunció el financiero? El blindaje financiero sirvió para darle ese año que necesitaban los bancos para posicionarse y para salvarse. Para eso vino Domingo Cavallo. Cuando el proceso estuvo concluido, largaron todo y fue noviembre del 2001 y diciembre del 2002 donde perdimos todos, pero ningún banco cerró. Solo un banco se fue, uno canadiense que se movió a su país. Polarización. ¿Qué quiero decir con polarización? La globalización ha sido eminentemente horizontal, ha sido entrópica, ha sido desordenada, ha sido formalmente democrática. El gobierno mundial va a ser vertical, va a ser neguentrópico, va a ser ordenado, coercitivo, disciplinado, centrado en la seguridad, antidemocrático. Y va a tener una nueva moneda, el New Dollar, que no va a ser de Estados Unidos, va a ser una moneda mundial, por más que lo llame un dólar, respaldado por oro sagrado. De esto hemos hablado en otros videos. Planeamiento estratégico. El planeamiento estratégico bajo la globalización ha estado eminentemente en manos privadas y lo público ha sido un mero ejecutor. Los centros de planeamiento que hemos hablado también en otros videos, la Comisión Triateral, el Council on Foreign Relations, el Grupo Bilderberg, el Instituto Real de Relaciones Internacionales de Londres, el American Enterprise Institute, la Corporación RAN, el Congreso Mundial Judío, el Congreso Mundial Norteamericano, AIPAC, American Israeli Public Affairs Committee, y otros más, que controlan incluso los gobiernos. Bajo el gobierno mundial, ese gobierno va a ser el controlador directo y lo va a hacer en base a un planeamiento estratégico que sí va a emanar de estas mismas estructuras u otras a formar desde el ámbito privado. Pero va a ser un control integral de todo lo político, económico, militar, cultural y de las personas. Otro factor. Despoblación. Hoy somos 6.800 millones de personas sobre el planeta. El gobierno mundial está siendo diseñado para no más de 2.000 millones de personas. Saque sus propias conclusiones. Para eso vendrá una compleja combinación de guerras, pandemias, pobreza extrema, desastres naturales y desastres artificiales. Y vaya a saber cuántas cosas más se están preparando. Gracias. 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 Gracias.